Para que tres horas después, como para que no sepan cuentas, porque ya saben, o sea, yo puedo decirle eso, o sea, ¿qué parte de la organización de usted, que ahorita nos venga a decir, después de tres, cuatro horas, que no hay que haber boletas para todos? Cuando iniciamos la votación, estaban los funcionarios y estaban los primeros ciudadanos. A los primeros ciudadanos les hicimos saber que la casilla especial tenía un total de 750 boletas, desde el mismo. La solución es que ya no más nos quedan 200. ¿Y los demás no vamos a votar o qué? Tenemos dos casillas más en el centro, en el parque Tangamanga 2. Y ahí hay boletas. Desconozco cuántas tengan. Es su trabajo saber, señor. Ahí está su supervisor, ahorita lo tenemos que correr, para ver cuántas. Es su trabajo, que ya lo voy a ir. Es su trabajo saber, señor. Hay una casilla especial en el centro de convenciones, allá arriba del parque Tangamanga 1, del jefe comunico, y ahorita de estos soldados. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tiene que haber boletas para todos los que se formaron a las ocho de la noche, yo tenía derecho a votar. ¿Se van a la educación? ¿No? 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 ¿No?